26 personas resultaron heridas luego de que el bus interprovincial Megabus cayera a un desnivel desde la carretera en el sector Pucupampa, a la altura de la comunidad campesina Astobamba en Huancabelica. El hecho ocurrió al promediar las 8 de la noche, según información de los agentes de investigación, cuando el bus partió desde la ciudad de Huancabelica rumbo a Lima y llegando al sector de Pucupampa se despistó dejando a varios heridos, quienes salieron por su propio esfuerzo y otros auxiliados por sus familiares. Está el señor Vargas Cristiano Yanet, Malky Crisóstomo Dani, Escobar Riveros Nancy, Quispe Lima Yaqui, Acuña Quispe Erika, Sofía Guamaní Aysi, Vargas Solo Reymi, Cristín Reinaldo Mercedes, Guamá Martínez, Quispe Casavilca, Charlie Enríquez, Quispe Guamaní Jefferson, Chávez Fernández William, Rojas Ayala René. A través de una llamada telefónica se alertó al personal del SAMU, Compañía de Bomberos, Policía Nacional, Ambulancia del Hospital, quienes partieron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital Zacarías Correa ingresando por emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!